Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado nuevamente de estar con ustedes otro domingo para llevarle información muy interesante, de hecho en la noche de hoy, súper interesante, súper importante, que estoy seguro que será de mucho beneficio para los que nos sintonicen en la noche de hoy. Como siempre, este es un programa donde la diplomacia con los pillos rojos y los pillos azules se acabó. Este es un programa en contra del bipartidismo rancio y tramposo. Esto, señoras y señores, es un programa donde les recordamos a ustedes, a nuestros queridos amigos, que ellos, los supuestos líderes políticos, son nuestros sirvientes, porque para eso se les paga buen dinero. Y por supuesto tenemos que recordar también, siempre lo hacemos, que estamos bregando, o como estamos bregando, con pillos y tramposos azules y rojos, que tienen terror a perder el poder por las cosas que pueden suceder. Pues con nosotros la cosa tiene que ser diferente y tenemos que tener un pie adelante. ¿Cómo tenemos un pie adelante? Pues verificando tan pronto puedas que estás inscrito para votar y reverificar nuevamente durante los meses de octubre y septiembre, o septiembre y octubre, que no te han quitado de las listas electorales. La manera de hacer eso es muy sencilla. Usted se va a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, cuyas siglas son CEPUR.org, o sea, ORG. Repitiendo de nuevo, C-E-E-P-U-R.org, o-e-r-g. Van a aparecer varios íconos en esa pantalla, en la pantalla de su computadora o de su teléfono, y usted va al ícono que dice, Estatus Electoral a la mano derecha. Una vez usted le da, aprieta ese ícono, usted va a recibir una pantalla donde le va a pedir su número electoral, su número de votante. Usted lo pone y entonces le va a salir toda la información automáticamente y verifica que el precinto donde dice ellos que usted va a votar es el precinto correcto. Si usted tiene algún problema con su número electoral o que no le aparece la información, por favor, vaya tan pronto pueda a la Comisión Estatal de Elecciones, ahí en la Avenida Chardón, para resolver ese asunto. Recuerden que estamos bregando con pillos y tramposos rojos y azules. Como dije, estamos todos los domingos a través de la página de esta página, SQP, salvese quien pueda, fanpage. Recuerden también que estos videos se suben por nuestra productora técnica, la señora Marla Díaz, al canal de YouTube que tiene el mismo nombre, SQP, guión, salvese quien pueda, donde tenemos una biblioteca de todos los programas que hemos hecho durante los últimos años y que usted puede utilizar como referencia si acaso necesita repasar algún tema de interés, como hemos hecho con muchos temas, sobre todo ecológicos, la importancia del agua, etcétera, etcétera, que ahorita vamos al agua, vamos a mencionarla brevemente, pero y así por el estilo, ¿no? El programa que usted quiere, el temario, pues usted entonces lo busca y le escucha nuevamente si quiere refrescar algún concepto. Todos estos programas se suben semanalmente y por favor le pedimos también que le dé subscribe y se suscriba a nuestro canal de YouTube. Al principio de los videos aparece una serie de podcasts, un total de 20 que estamos utilizando hasta el momento, donde usted puede escuchar en diferido nuestro programa a la hora que usted quiera, haciendo lo que usted quiera hacer, mientras está trabajando en su casa, mecaneando, barriendo, mapeando, trepado en el techo, cogiendo solo lo que usted guste. Puede escuchar nuestros, como dije, nuestros podcasts en diferido y de esa manera también no tiene que perderse ningún programa si no quiere ir a verlos a YouTube, pues entonces los puede escuchar. Que hablando de escuchar, estamos en dos foros noticiosos también. Estamos a través de punto de vista PR.com, bajo la dirección del querido amigo y hermano William Torres, que nos está grabando en estos momentos. Y los lunes a las nueve de la noche, o sea, mañana, vamos también en diferido, como una cortesía de WXXX61 y 94.3 en Patillas. Y como siempre hacemos, le damos un cordial abrazo y saludo a nuestros compatriotas del área este de Puerto Rico, Patillas, Arroyo, Guayama, Maunago y Dale, que es tarde, porque son mucha, mucha gente y muchos pueblos. Así que le pedimos, por favor, nuevamente, que le den like y le den share a esta página para que usted la pase a las personas que usted entiende que deben escuchar este mensaje y deben escuchar los análisis que tenemos a bien hacer todos los domingos para ustedes. Nosotros no tenemos ningún tipo de respaldo económico, no lo necesitamos. Y por eso nos hemos mantenido de la misma manera como entiendo que nos hemos mantenido vertical o que no tenemos auspiciadores y no necesitamos anuncios para decir las cosas que queremos decir. Antes de pasar a los temas cortos para después pasar al menú principal, primero que nada, quiero darle las gracias por habernos excusado la semana pasada, ya que Marla y este servidor estuvimos en el estado de Florida, en gestiones personales, gestiones profesionales, viaje corto, pero logramos hacer lo que queríamos hacer. De hecho, está hablando con Gilberto Alvelo, mejor conocido como Dr. Chopper, nuestro hermano querido, y le mencionaba que cada vez que cogíamos Uber, porque esta vez hicimos algo diferente, como estábamos en la misma área, pues decidimos utilizar Uber y no alquilar carro. Y como le contaba cómo hablando con las personas, hay un malestar general en contra de la administración Biden. Y le decía Gilberto que me sonaba improbable que todas las personas a las cuales yo me estaba, yo estaba hablando con ellos, ¿no? Los conductores de Uber eran republicanos, porque la probabilidad es bastante baja de que eso sea así. Pero todo coincidía en que las cosas en Estados Unidos, sobre todo en Florida, están muy mal. El costo de vida es altísimo. Las cosas están súper caras. Y de hecho, si Dios permite, la semana que viene vamos a hacer un especial sobre el estado de la Florida, entre las cosas que yo logré capturar. Y unos artículos que también me envió Gilberto Alvelo, doctor Chopper, a esos efectos. Así que vamos a desenmascarar las cosas que están sucediendo en Florida, porque obviamente la primera elección de las personas que quieren irse del país, usualmente a Florida, hay gente que se va a Texas, otros se van a otros estados. Pero las cosas en Florida no están muy bien. Y tenemos unos datos de lo más interesante que logramos capturar de esos artículos. Así que los vamos a compartir con ustedes la semana que viene, por si acaso usted está pensando en dar el brinco para allá, para precisamente que lo piense dos veces, ¿sabe? Porque allí la leche y la miel no fluyen por las carreteras del estado de la Florida. En segundo lugar, quiero darle las gracias a la representante honorable, representante Mariana Nogales, que estuvo con nosotros la semana antipasada, hablando sobre, destapando de hecho, este asunto de la posible minería en el centro de Puerto Rico, que fue una conversación muy interesante y que, como saben, anterior a ese programa, estamos hablando hace dos semanas, antes de que a ese programa, tuve bien también hacerle un especial, por decirlo así, ¿verdad?, sobre la historia de la minería en Puerto Rico. Les recomiendo que si no le ha echado mano a esos dos programas, que los escuchen. Nuevamente, están disponibles en YouTube. Si no, pues entonces búsquelo a través de los podcasts, pero no se los pierda, porque están bien interesantes y son temas que, aunque no tienen actualidad, sí la van a tener en la medida como la señora Nogales nos hizo ver cuál es el contubernio de este gobierno, de sátrapas y bandidos, de lo que quieren hacer en la parte central de Puerto Rico, porque recuerden que para ellos los recursos naturales existen para explotarse. al diablo con nosotros, porque ellos los explotan, se largan del país e intentan vivir como pachás, donde vayan a parar. Y también quiero darle las gracias a los troles que siguen intentando cancelar este programa. Miren, la semana que Mariana estuvo con nosotros, el domingo, ¿verdad? Pues, varios días siguientes, los troles intentaron nuevamente ir a quejar a Facebook para apagar el programa. Básicamente para que lo sacaran del aire. Y entonces, lo que están logrando estos idiotizados, falta de autoestima, brutos, nenes de mandado, que lo que les gusta es recibir órdenes y que le den fuetazos por el fondillo. Lo que están haciendo es que básicamente, y de hecho se lo comunicaron así a una de las personas que optó por entrar en el asunto, le dieron básicamente que lo que están provocando es que sencillamente cada vez que lleguen quejas sobre este programa, no les hagan caso, porque tú puedes ir sobre el asunto que hice un par de veces cuando son justificados, ¿no? Asuntos justificados. Pero es que básicamente lo que nosotros dialogamos con la señora Nogales no era nada que lastimara lo que dice Facebook, que son los principios de estándar de la comunidad. Nosotros dijimos una serie de cosas, de hecho, lo dijo la señora Nogales en respuesta a mis preguntas y entonces están provocando que Facebook sencillamente cada vez que lleguen quejas de nuestro programa no le hagan caso. si ustedes quieren hacer eso, a mí me place. Le voy a decir por qué. Primeramente, esto es un programa semanal, es un programa donde no tenemos anuncios, no nos interesa tener anuncios, no nos interesa tener respaldo económico, porque con lo que hacemos nos da suficiente para vivir muy bien. y resulta ser que entonces mirando las cosas desde una perspectiva alta, grande, yo digo, pero ven acá, aquí hay un montón de programas que van por la radio puertorriqueña, muchos de ellos sindicalizados, que los analistas dicen cosas y no tienen los trones encima. Quizá hay unas excepciones por ahí como la compañera Sandra Rodríguez Cotto. Pero básicamente no, o sea, los trones no le hacen caso y sin embargo en el asunto nuestro, en el caso nuestro, gracias por esos fuegos artificiales que están reventando detrás de mí. Producto y gracias a los compañeros que nos están viendo. En el caso nuestro, este programa va solamente una vez a la semana y me resulta increíble pensar que con ir solamente una vez a la semana eso vuelve loco a mucha gente, a muchos troles, a muchos de estos imbéciles brutalizados. Y uno ve esto y dice, caramba, la verdad que esto es una cosa que yo ni la creo. Pero en segundo lugar, como dije, están logrando que Facebook sea arte de ustedes, donde supuestamente pues vienen una serie de quejas sobre la manera como nosotros, no sé, nos dirigimos a estos políticos que para mí valen menos que cero y de buenas a primeras entonces, Facebook lo que está haciendo es sencillamente están, se los digo, están a punto de no hacerle más caso a ustedes. así que, evitense el más rato, escuchen lo que tenemos que decir. Si yo me dirijo un político de una manera es porque desde mi punto de vista se lo tiene bien ganado y como a mí nadie me da dinero para yo hacer lo que hago y para decir lo que digo, créame que cuando lo saco por la boca es porque entiendo que tiene que ser así. Nosotros no tenemos precio. Nuestra barriga jamás tendrá precio sobre todo ante personas que están no sé desequilibradas y quieren ver este país destruido mientras nosotros no nos vamos a cruzar de brazos y eso, señoras y señores, no va a ocurrir jamás. Y para finalizar este asunto felicito a los troles como no hay que felicitarlo porque mañana es primero de abril que es April Fools que es el día de los tontos así que muchas felicidades a todos ustedes sigan sigan ese camino que la verdad que la falta de autoestima es lo que tiene a mucha gente ahora va en este país. Bueno ¿Dónde empezamos? Pues vamos a empezar por lo que sucedió cuando nos fuimos precisamente nos fuimos el viernes de madrugada Marla y yo como dije al estado de la Florida y creo que aquí es una nota sencilla lo que voy a decir cuando la esposa del presidente de Estados Unidos vino a Puerto Rico se formó el revuelo en la Valdeleoti porque el servicio secreto trancó todo había gente había gente que iba a coger sus vuelos gente que decidió caminar literalmente desde la entrada del aeropuerto hacia las salidas de sus respectivos vuelos porque no podía entrar nadie porque la esposa del presidente estaba tocando tierra puertorriqueña llega Kamala Harris sucede exactamente lo mismo creo que hemos llegado al punto de que si la presencia del presidente de Estados Unidos o la vicepresidenta a sus alcahuetes en este caso familia directa es una contrariedad para la vida normal que tenemos en Puerto Rico mire mejor que no venga total para lo que viene a que vino Kamala Harris aquí los pleneros se la cantaron en la cara vino a buscar el billete a ver un par de cositas tontitas como si la presencia de ella hubiese mejorado en algo esos esfuerzos que hicieron los puertorriqueños en esos proyectos agarró sus chavos y se fue para el infierno mejor estamos mucho mejor sin la presencia de representantes del gobierno norteamericano que porque vienen aquí entonces hay que detener la vida normal y cotidiana de todo el mundo y provocan malestar porque provoca malestar usted tener que caminar desde la entrada del aeropuerto hasta su aerolínea con una maleta o dos maletas o tres maletas solamente porque una de estos personajes le dio por venir a Puerto Rico como dije mejor no venga y de esa manera entonces estamos todos más felices porque para lo que vienen si es para buscar al chavo mire se lo enviamos por western union que yo creo que es hasta más eficaz verdad que sí bueno eso en cuanto a lo que sucedió ese fin de semana que ha pasado más recientemente Pipo el gobernador jíbaro negrito de los carros destartalados insiste cada vez que le preguntan que todo está bien y el tipo se se enfogona cuando le le sacan en cara cosas que sencillamente tiene que responder porque es el gobernador de Puerto Rico estos tipos estos gobernantes que hemos tenido últimamente sienten que son realeza porque nosotros somos sus súbditos y al reino se le cuestiona y una persona que piensa así es un enfermo mental como lo veo yo porque si algo nos enseñaron las escrituras es que mientras más poder tú tienes más humilde tienes que ser para lograr exaltarte yo me imagino y claro me tengo que ir a los a los más grandes a Martin Luther King o Mahatma Gandhi y no contestando preguntas de la prensa porque se siente que son mucho más gente que esos plebeyos que le están contrariando con sus preguntas pero esa es la diferencia en tener un verdadero líder de lo cual habla al principio versus un mediocre que se cree líder que es el caso de Pipo el de los carros destartalados y no le estoy faltando el respeto es que sencillamente el tipo es así y hay otros gobernantes que han sido así a propósito claro el caso más grande es el caso de el rey de la ganga de los pillos Pedro Rosselló que Dios lo mantenga bien lejos de este país el resto de sus días porque son gente que te tratan como si fueran literalmente reyes y duques y hay que rendirle una prentecía mire macho y hembra mientras usted cubre del dinero que yo tengo que rendir en hacienda usted es como dije al principio mi sirviente es al revés yo soy tu jefe y tú me tienes que atender todas las malditas preguntas que yo tenga que hacerte y que tenga que hacer la prensa y si te enfogona a contestar tómate cuatro a mi plin 500 y bajarle dos porque entonces tú no debes ser jefe o gobernante de un país a lo mejor tú puedes ser que se yo presidente de una compañía privada y entonces pues a ti te molesta porque allá todos esos estúpidos te van a aguantar tus sandeces aquí no mientras a mí y a usted nos saquen dinero del bolsillo esa gente es mi sirviente yo soy el jefe merece respeto claro que sí que merece respeto pero no te me enfones porque la gente y los periodistas son insistentes en ciertas preguntas porque entonces eso da a entender que todos los talking points que te pusieron tus alcahuetes en una tarjeta para que memorizaran no funcionan vete y bótalo a ellos a mí no me tienes que salir de atrás para adelante ni en Fuganaíto porque primero que nada el papel de Pipo el negrito jíbaro de los carros del Tartaro en Fuganaíto es tan pésimo es tan malo como cuando él baila ¿verdad? que como que no le va tipo en el bailador yo no soy bailarín lo mío es instrumento yo toco instrumentos de percusión y yo sé que yo no yo tengo un pizquierdo y no hay ridículo bailando pues Pipo no hay ridículo en Fuganándote contesta las malditas preguntas y si no te gusta siempre está la opción de renunciar como hizo el hombre profeta que tenía el PNP que claramente dijo cogemos de pendango hasta los nuestros y usted sabe la palabra que va a ir para que los troles no vengan a enfugonarse con Biblia de Algestal pero por qué viene todo este preámbulo porque como Pipo dice que todo está bien arrancamos la semana pasada o a mitad de semana fue el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez que como ustedes saben vio cuatro individuos disparando unos estaban en un 4-track y otros estaban en un canal y el policía se les fue detrás para ver de qué se trataba para pedir refuerzos para entonces lograr el arresto a estas personas y estos cuatro títeres lo asesinaron aparentemente sin saber que era policía y yo no me quiero concentrar en el aspecto de si pidió ayuda la ayuda no llegó eso para mí es ahora mismo para efectos de esta discusión es irrelevante yo lo que quiero discutir con ustedes es lo siguiente estamos señoras y señores perdiendo una cantidad X de individuos de chamacos que pertenecen a una generación donde la vida le importa un pito donde le da lo mismo disparar durante el día entre carros aunque usted esté en el medio donde le da lo mismo hacer un kayaking durante el día aunque lo estén viendo y así por el estilo entonces esa generación está perdida por la droga y aquí el departamento el gobierno de Puerto Rico no hace nada debido obviamente al asunto del coloniaje para resolver el asunto de la droga como hicieron en Portugal en Portugal legalizaron toda la droga busque cuántas personas hay arrestadas por droga en Portugal las cárceles están casi vacías igual que en otras jurisdicciones de este planeta otros países si nosotros usted y yo tenemos el huevo de azar en cuanto a maldita esquina hay el alcohol en cuanto maldita esquina hay el cigarro los cigarrillos y dale que es tarde usted y yo tenemos que estar jugando todos los días usted tiene que parar en un liquor store para darse cuatro juanetazos en su casa cuando llegue así por el estilo mire el que tiene problemas o lo que sea va a usar la droga y se va a morir las cosas son así bien frías mientras tengamos este juego político con Estados Unidos de Norteamérica mientras estemos bajo su manto el problema de la droga no se va a resolver porque en Estados Unidos no se ha resuelto porque porque de la droga viven cientos y cientos y cientos por no decir cientos de miles de personas que dependen de este negocio tanto en la parte legal como en la parte ilegal otras palabras es una industria y estoy hablando también de los jueces los policías etc o que usted que me está escuchando ha visto últimamente entrándose a tiros por un una botella de bosca verdad que no yo no necesito la borca usted también porque porque entonces viene la segunda parte de este asunto la parte de la educación la parte de la autoestima la parte de la autovaloración yo fui educado en unas escuelas muy buenas en unas escuelas de millonarios yo no fui a San John que es una excelente escuela yo no fui a San John donde la ¿cómo se llama? el año vale que sea cuantos miles de dólares en fin hay escuelas muy buenas donde me enseñaron unos principios que después fueron reenforzados en la casa y no necesito para funcionar no necesito fumarme un cigarrillo un tabaco para funcionar no necesito meterme a un casino para funcionar para buscar el dinero que me gano todos los días levantándome a las seis seis y media de la mañana y que voy a seguir haciendo lo sabe no importa la edad que tenga y usted que probablemente está es como yo que fue criado de la misma manera no necesitamos eso otras personas no y esas personas como ya vienen con una disfunción si utilizan la droga para funcionar déjelo si es cierto que hay maneras de cambiar esa actitud se puede trabajar mientras tanto usted legaliza la droga cuántos crímenes se van a se van a cometer porque usted legalizó la droga como dije el alcohol está legalizado aquí cuándo fue la última vez que usted escuchó de gente entrando satiro por una caja de cerveza verdad que no eso es así señoras y señores esto no pare más y como dije la educación tiene que ser buena pero que tenemos un departamento de educación donde tenemos una títera que tiene noventa y pico de personas en su staff robándole el dinero al puertorriqueño si ese mismo al de nosotros al de usted dice que haciendo unas funciones y sin embargo da la casualidad que muchas de las personas están y son activas en la campaña a la reelección de este inepto llamado Pedro Pierluisi como es posible y de hecho les recomiendo que chequeen uno de los videos de Gilberto Alvero creo que fue el sábado este sábado no el pasado donde Gilberto plantea que su esposa fue maestra y como es posible que un una agencia que tiene billones escúchame bien billones de dólares en presupuesto los maestros se ven obligados a comprar los materiales y en el caso de la señora esposa de Gilberto compró un aire acondicionado para su salón porque el otro fue donado necesitaba dos aire acondicionados como es posible que los maestros que ganan un sueldo miserable en este país los de escuela pública todavía tienen que sacarle su dinero para llenar y satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos que son sus clientes y sin embargo están trabajando para una agencia que desperdicia billones de dólares y aquí no ha pasado nada ese es el segundo componente el de la educación y eso señoras y señores unido al asunto de la pobreza es algo que el gobernador no entiende porque usted coge todas estas cosas y nos lleva entonces al asunto del policía que fue asesinado por estos títeres por estos truanes que tienen problemas de muchos tipos y que precisamente un truan o dos similares fueron los que asesinaron al hermano del gobernador José Jaime Pierre Ruiz y en el 1994 durante un kayaking que le robaron el carro le robaron la cartera del hermano de solamente 28 años un chamaco que estaba empezando a vivir y le robaron el maletín que tenía documentos personales y parece que a Pipo nuestro gran inepto gobernador se le olvidó ese detalle y se le olvidó que el universo lo puso ahí con todo el poder que tiene un gobernante para comenzar a enderezar estas maderas que están viradas que no tienen la forma correcta me refiero al carácter de estos muchachos para que no terminen asesinando otra persona como mataron cruelmente al hermano del gobernador y si eso no es desperdiciar una oportunidad maravillosa para hacer un cambio en esta sociedad teniendo todo el poder que tiene uno y habiendo pasado por el asesinato de un hermano de la manera como el hermano de Pierluisi el gobernador pasó entonces esto no tiene perdón de Dios mi hermano y tú la vas a pasar tu gobernador Pedro Pierluisi la vas a pasar mal porque te pusieron todo en la mano para hacer la diferencia y no lo has hecho y no lo vas a hacer porque lo tuyo es otro cráneo tu cráneo es el dinero como siempre tu cráneo es el puto dinero que cuando tú te mueras sabes que no te vas a llevar ni una perra vayas al purgatorio o al cielo o al infierno donde te toque que poco me importa lo que sí me importa es la gran oportunidad que tú has desperdiciado en tres años y vas para cuatro de hacer verdaderos cambios en este país sociales para que una persona no pase por la que tú pasaste durante el asesinato de tu hermano pero eso se te olvidó sí yo sé cómo es el dinero nubla la mente de mucha gente mientras tanto como Pipo el jíbaro negrito de los carros de esta altalada dice que las cosas están bien ustedes vieron lo que pasó ayer ayer sábado 30 de marzo yo estaba en mi casa preparando el programa en un momento el lugar apagón y yo pensaba que era una cosa local que a lo mejor había un relevo de carga y qué sé yo nada muchacho cállate la prensa dice que ayer 210 mil clientes o sea multiplique eso por cuatro porque la familia promedio tiene cuatro personas por lo tanto ayer sábado 30 de marzo 840 mil personas se quedaron sin luz a través de múltiples pueblos en puerto rico lares san juan por supuesto bayamón dale que es tarde me acuerdo de lares porque marla me lo mencionó mientras la gente estaba empezando a molestarse con lo que estaba pasando y eso señoras y señores me lleva a algo que hemos dicho por aquí que se la robe a Gilberto Alveo a Dr. Chopper la idea Gilberto dijo una vez que estamos hablando en privado claramente al Pierluisi y al PNP no lo va a derrotar la alianza del PIB ni el Movimiento Victoria Ciudadana ni la va a derrotar el Proyecto Dignidad y menos el Partido Popular que ni para PUR ni para Banca a Pierluisi lo va a derrotar una alianza la alianza Luma genera porque encima de lo que están provocando en Puerto Rico el gobernador ya tú sabes como aquí hay billete corriendo desde el día uno que empezaron a sentarse a negociar el gobernador de Puerto Rico miren no lo digo de mala fe este tipo no cree en nada ni en nadie excepto el billete hablarle de billetes tiene su atención es el mismo que se fue no tal cárcel hablar junto a su hermana Caridad Pierluisi a ver a Paulson el multimillonario que está aquí en Puerto Rico haberlo en privado y nunca se dijo de que se trató el asunto y el gobernador que no me venga con la guasa de que son conversaciones de negocio mire mi hermano otra lección de vida que tienes que aprender cuando una persona es maestro como yo lo fui cuando un policía es policía como lo son muchos buenos puertorriqueños y puertorriqueñas en la policía de Puerto Rico tú eres maestro y eres policía las 24 horas si a ti como maestro te cogen haciendo una barbaridad por cualquier sitio y te identifican a donde tú crees que se va tu credibilidad si tú como policía eres policía 24 horas y te cogen haciendo una de las cosas ilegales que hacen muchos policías a donde se te va esa representación del gobierno de Puerto Rico ese honor que conlleva ponerse el uniforme azul o ya tú sabes o negro dependiendo si es municipal el gobernador de Puerto Rico entiende esto Pedro Pierluisi tú eres gobernador 24 7 tú te debes a nosotros no al maldito polsón ni al maldito millonario millonario que llegó a las tierras puertorriqueñas a ver con qué se queda tú te debes a mí porque si yo quiero decir el gobernador de todos puertorriqueños más vale que tú lo seas de lo contrario eres el gobernador PNP del 32% que es lo que eres ahora ya ha sido desde que pusiste pie en la fortaleza porque eres un mediocre porque no entiendes tu rol y te lo acabo de mencionar con el asesinato de tu hermano no entendiste eso ¿verdad? ojalá y escucharas este programa para ver si cambiaba pero que va moro viejo mal cristiano los perros viejos no aprenden turcos nuevos y lo tuyo va a ser y será siempre el billete igual que tu hermanita donde hay billete van a hablar donde no hay billete pues besito aquí tú sabes la tontería esa de la política puertorriqueña pues eso es lo que va a pasar aquí señoras y señores la gente no olvida la gente no olvida digo a los fanáticos no les importa y este programa nunca ha sido para fanáticos si usted es un fanático popular populete o penepete apáguelo váyase a hacer otra cosa porque estas palabras no son para gente ignorante porque fanática es ignorante porque no quiere pensar porque lo de él es lo mejor y se acabó no pierda su tiempo conmigo váyase lárguese hay otra cosa productiva con su vida monte un carrito de hot dog como la hacía hace mucho a chavo ¿verdad? en vez de tener un estúpido que le está diciendo usted en el partido que es lo que tiene que hacer continuamente porque usted es un porquería de nene o nena demandado debiera entonces montar su carrito de hot dog se gana lo que le diera gana ahora mira no tienes ni que reportar la hacienda como hace no solamente los carritos de hot dog como hace gente profesional también ¿sabe? usted sabe los cuentos ¿verdad? por lo tanto lo que yo estoy viendo es exactamente lo que ve Hilberto Alvero al gobernador y al PNP y lo va a derrotar la alianza de Luma y Genera que cuando uno es uno es el otro y cuando uno es el otro es uno y así seguimos y para cerrar el tema principal digo estas notas el martes o sea pasado mañana o mañana si está escuchando el programa el lunes el gobernador va a ofrecer su mensaje anual de campaña política que también se conoce como el mensaje de situación del estado para el Capitolio tengo como norma no escuchar ningún mensaje de ningún gobernador igual que hago a propósito con el mensaje de estado del presidente de Estados Unidos o de cualquier político por ahí cualquier presidente de nación etcétera porque es la misma vaina el tipo se va a parar allí este gobernador las focas van a aplaudir cada vez que termino la oración van a empezar a gritar cuatro años más la misma estupidez y tontería de todos los malditos años mientras tanto la oposición como usted lo ve en cámara cuando hacen los tiros de cámara para abajo a las gradas a ver qué está pasando la oposición lo que agarra es el teléfono y entonces hablan por teléfono hacen chistes porque les importa un pito lo que aquel mediocre está hablando y es siempre la misma vaina ¿cómo yo resolví ese dilema? bien sencillo al otro día leo en diferentes periódicos o en las aplicaciones de los periódicos el resumen del mensaje y ya me lo saqué del sistema ¿para qué desperdiciar una hora y media o dos horas de mi vida? escuchando las mismas idioteses de cualquier gobernador penepete o populete es la misma basura es más voy más lejos les he dicho que si yo fuera gobernador y espero nunca hacerlo si es el mensaje de situación del estado del país con hacer el escrito la presentación olvídese lo que dice la constitución haga su presentación hágala por escrito presente aneje las tablas figuras todo lo que usted necesita para sustentar lo que usted está diciendo envíeselo por email a todo el mundo ya está y después si quiere hacer una conferencia de prensa para contestar preguntas de la prensa háganlo así se ahorra los miles de dólares que lleva tener a todos estos pajuatos o casi todos los pajuatos legisladores allí sentados unos aplaudiendo como focas y otros sin hacerte caso más la luz el agua la policía movilización de policía no hay que interrumpir el tránsito me entienden práctico como tiene que ser todo en la vida las soluciones prácticas son las soluciones más sencillas así se enteró todo el mundo yo recibo en mi correo electrónico el mensaje del gobernador le hago un search porque a mí lo que me interesa es el asunto de los recursos naturales que a propósito le quieren bajar de nuevo es que yo te digo a ti que es que bregar con mediocre es un tiro bajo le quieren bajar el presupuesto al departamento de recursos naturales si yo sé que es la junta de regulación fiscal pero porque la junta de regulación fiscal está aquí porque los invadió en platillos voladores no por las malas decisiones de los populetes y los penepetes entonces al curso natural le quieren bajar de nuevo que sigue cuantos millones de dólares de su presupuesto pero quieren seguir recibiendo turistas para ver que para meterse en aguas de playa como sucedió en el video que vi ahí en Cabo Rojo donde las aguas negras están llegando al mar para que después la gente se meta en los balnearios cercanos para eso para meterte un bosque estatal para encontrar las facilidades todas chavas donde muchas veces ni siquiera está el oficial de manejos allí porque no tiene empleado y tiene que hacer y tiene que hacer otras cosas para que tú quieres traer turistas a Puerto Rico si el turismo depende en mucha y gran medida de los recursos naturales pero la agencia que tiene que meterle mano a los recursos naturales la tienes por el suelo entonces el gobernador se va a pelear dice que pelean todo show con la junta de regulación fiscal sobre muchos temas pero sobre este no pelea ah pero la OPE loca dando permisos de desarrollo y de construcción a todo switch como el de Playuela ahora también que también lo está discutiendo Eliezer Molina que a propósito no talcarse otra más Eliezer Molina tiene en su página una grabación de un vigilante que dio su cara y dio su nombre de la manera tan burda como el departamento de recursos naturales los está tratando falta de equipo no le hacen caso entran las querellas no hay manera de atenderla y voy a ver si traigo ese vigilante con nosotros en las próximas semanas porque él habló lo que pudo en un video corto yo tengo muchas más preguntas por lo tanto mañana el martes este señor va a ofrecer su mensaje del estado de la situación del país que todo el mundo sabe cuál es empieza con J y termina en O con acento en live no tiene que decir mucho ayer vivimos parte de la situación del estado del país que a propósito como no sabía lo que estaba pasando le dije a Marla vámonos para el cine mmm interesante en el teatro caribeán cinemas en Miramar no había luz en el teatro de caribeán cinemas en el banco popular en popular plaza no había luz y terminamos yendo a Guaynabo gracias a Luma que a propósito Luma y genera el creo que fue el miércoles fui a Plaza de las Américas Marla estaba en un viaje y fui a Plaza de las Américas y yo hice mi compra de taquilla electrónicamente y cuando llegué a Plaza no había luz aquí se pierden cientos de miles de dólares cada vez en los negocios cada vez que la alianza demoníaca Luma y genera se empatan para hacer las cosas muy bien pero el gobernador inepto negrito de los carros íbaros de los carros de Tartalau ¡Fua! ¡Callao! porque eso no es con él eso es con el que viene atrás ¿verdad Pipo? Dios te bendiga siempre Pipo eres tremenda tremenda fuente de inspiración para todos nosotros esta noche tenemos un tema principal que lo titulé si vieron con la presentación en el meme el planeta pide auxilio y como van las cosas como usualmente sucede no me va a dar tiempo a cubrir todo lo que quiero cubrir hoy así que lo vamos a hacer en dos partes hoy y el domingo que viene y el domingo que viene vengo entonces con más información porque deje mucha información afuera para hablar de esto que quiero hablar hoy y voy a empezar ahora el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos que a su vez tienen efectos a corto mediano y largo plazo sobre un área definida estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o a grandes erupciones volcánicas sin embargo desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal causante del cambio climático principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón el petróleo y el gas el gas el gas no es energía renovable el gas viene el gas viene derivado también del petróleo la quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la tierra atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas en base a esto la organización de las naciones unidas o sea la ONU emitió el martes 19 de marzo una alerta roja sobre el calentamiento global debido al cambio climático apuntando aumentos sin precedentes de gases de efecto invernadero y altas temperaturas en tierra y en agua lo que pone a Puerto Rico un complicado panorama de cara a la próxima temporada ciclónica que comienza en junio y esto le tengo mucha información que no la vamos a cubrir hoy pero pendientes al domingo que viene según se desprende del informe de la ONU el periodo de 12 meses entre marzo de 2023 a febrero de 2024 sobrepasó el límite de 1.5 grados centígrados de temperatura global donde se alcanzó un promedio de 1.56 grados centígrados en estos momentos de acuerdo a los datos de la ONU entre 3.3 billones de seres humanos a 3.6 billones de seres humanos viven en contextos que los hacen altamente vulnerables a los impactos del cambio climático de acuerdo al informe número uno más del 90% de los océanos experimentan condiciones de olas de calor con el aumento de los gases de efecto invernadero los océanos absorben el exceso de calor que generan esos gases lo que conlleva número uno mayor intensidad en tormentas y huracanes aumentos en los niveles del mar y aumentos en la mortandad en arrecifes de corales vamos a verlo uno a uno mayor intensidad de tormentas y huracanes científicos del laboratorio nacional Lawrence Berkeley y de la First Street Foundation propusieron ahora en febrero una nueva categoría para clasificar los huracanes la categoría 6 la escala actual Zafir Simpson abarca las categorías del 1 al 5 donde la categoría 1 como ustedes saben tiene vientos de entre 74 a 95 millas por hora con una mareada ciclónica de 4 o 5 pies sobre la marea normal el huracán categoría 5 tiene vientos de 155 millas por hora o más y una mareada ciclónica de 18 pies sobre la marea normal donde cuando ya llega a categoría 5 se sugiere que todas las casas costeras que están de 5 a 10 millas de la costa deben ser evacuadas pues bueno los científicos están diciendo esto no es suficiente vamos a tener que aumentar otra categoría o añadir una categoría nueva de huracanes porque como están los mares de calientes y las proyecciones que estamos haciendo en computadora tiene que haber una categoría nueva categoría 6 en la categoría 6 señoras y señores los huracanes tienes vientos tienen vientos superiores a 180 millas por hora oiga me le voy a hacer la pregunta durante maría yo no estaba aquí estaba trabajando en talajase obviamente estaba muy preocupado por las cosas que estaban ocurriendo antes y obviamente después los vientos de maría tengo entendido que no llegaron a 155 millas por hora dígame usted de lo que estuvieron aquí si fue o no una devastación total entonces dígame usted que estuvo aquí que piensa de vientos que pueden alcanzar 180 millas o más no sé literalmente va a poner a volar un montón de gente verdad que sí ojo segunda parte aumento en los niveles del mar el aumento en el calor y el almacén de calor en la columna de agua de los océanos produce la expansión térmica de la molécula de agua cuando las moléculas se expanden entonces aumentan los niveles del agua o sea básicamente la molécula de agua se expande y por eso los niveles van a subir se pronostica que instalaciones como las del aeropuerto Luis Muñoz Marín alias el aeropuerto Chespirito se verán gravemente afectadas por el aumento en el nivel del mar lo que pudiera rendir ese aeropuerto inoperante el aeropuerto entre otras cosas tercero aumento en la mortandad de arrecifes de coral el incremento de temperatura de los mares puede provocar el blancamiento de los corales o sea expulsan las algas simbióticas que suelen utilizar los corales para alimentarse la pérdida de las algas provoca el debilitamiento del coral y hasta su muerte con los siguientes resultados número uno los arrecifes de coral son un rompehoras natural muchos balnearios son producto de la presencia de arrecifes de coral mar afuera si se mueren los corales el balneario se fa pique dos los corales son el hogar de múltiples organismos que sirven de base para especies de pesca que se refugian precisamente dentro de los corales cuando son pequeñitos si se mueren los corales adiós a la pesca comercial y hablando de adiós es hora de irnos vamos a continuar el domingo que viene porque este tema es fascinante y les dejo un montón de cosas afuera que sencillamente son aterradoras gracias mis amigos por haber estado con nosotros otro domingo mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez hasta el domingo que viene espero que les haya gustado el programa pendiente hasta entonces al programa del domingo que viene que la pasen bien hasta entonces de notificaciones le djanjos es ¡Suscríbete al canal!